El presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, demandó este sábado a Irán un pleno reconocimiento de culpabilidad por el derribo del avión de Ukraine Airlines International que causó la muerte de sus 176 ocupantes, tras reclamar justicia y el pago de una indemnización. Esperamos de Irán que lleve a los responsables ante la justicia, devuelva los cuerpos, pague una indemnización y publique una disculpa oficial, expresó el mandatario ucraniano en un mensaje de su cuenta de Twitter, citó la agencia rusa Sputnik. La investigación tiene que ser completa, abierta y debe continuar sin retrasos o obstáculos, señaló Zelensky. El presidente de Ucrania respondió a Seirán, que reconoció este sábado que un error humano provocó la catástrofe del avión Boeing 737 que dejó un saldo de 176 personas muertas en las cercanías de Teherán. La aeronave había volado cerca de un sitio militar vital de los cuerpos de las Guardias Revolucionarias en las afueras de Teherán, por lo que fue derribado involuntariamente. Señaló el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, que se comprometió a llevar ante la justicia a los responsables. Once ucranianos, incluidos nueve miembros de la tripulación, murieron en el desastre aéreo que mató a 176 personas el miércoles 8 de enero, según cifras del gobierno de Kiev.